Minecraft... Bienvenidos a Gone in Life Crafteadores de mitos En el episodio de hoy los especialistas de Gone in Life comprobarán los siguientes mitos Puedes salvarte de una caída mortal poniendo un cubo de agua en el último momento Pueden chocarse las flechas en el aire El daño por fuego mata más rápido que el daño por cactus Una flecha es capaz de parar una vagoneta en marcha Puedes saber los puntos cardinales solo con un bloque de guijarro Si un cerdo es montado por un jugador puede ser atraído por trigo Realmente existen los creepers sobrecargados Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafteadores de mitos En este episodio tenemos cositas muy interesantes que comprobar Y la primera de ellas es si el mito de que soltando un cubo de agua en el último momento de una caída mortal Puede salvarnos la vida Para ello el especialista rojo va a hacer una prueba desde esta torre que estáis viendo Es una torre bastante alta que supondría una muerte fatal en el caso de que no lo consiguiera Vamos a ver que ocurre con este mito ¡Gracias! ¡Gracias! Tras varias pruebas el especialista rojo ha conseguido soltar el cubo de agua en el momento correcto de la caída Y ha conseguido salvarse por lo tanto el mito de que con un cubo de agua podemos salvarnos de una caída mortal ¡Es completamente verdadero! Alguno de vuestros amigos seguramente que alguna vez os ha dicho que las flechas se pueden chocar en el aire Vamos a comprobar este mito ahora Y para ello el especialista rojo y el especialista azul van a dispararse flechas entre sí Intentando que la trayectoria de las flechas sea muy parecida En el caso de que este mito fuera verdad Lo que pasará es que alguna de las flechas disparadas no impactará contra los especialistas Así que vamos a comprobar que ocurre con estas pruebas ¡Gracias! 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 Las pruebas han intentado estar lo más coordinadas posible Si han intentado disparar incluso en el mismo instante Y siguiendo más o menos la misma trayectoria Pero el efecto de que las flechas se chocaran en el aire no ha ocurrido en ninguna de las pruebas Por lo tanto el mito de que las flechas pueden chocar en el aire lo daremos como falso Para comprobar el siguiente mito hay que estar un poco loco de la cabeza Y menos mal que nuestros especialistas si lo están Porque ahora nos toca el mito que dice que el fuego nos mata más rápidamente que el daño por cactus Son daños bastante parecidos Son daños en el tiempo que, bueno, nos van restando vida Así que vamos a comprobar con esta prueba Si efectivamente el fuego nos mataría más rápido Así que ¡VAMOS A VERLO! Las muertes de los especialistas han sido prácticamente simultáneas Pero sí es verdad que por unos milisegundos El especialista rojo que era el que estaba recibiendo daño de fuego Ha muerto antes y por lo tanto podremos dar el mito de que el daño de fuego mata más rápido que el daño de cactus ¡COMO VERDADERO! Vamos ahora con un mito muy peculiar que dice que una flecha puede parar una vagoneta en movimiento Para hacer esta prueba lo que va a hacer el especialista rojo Es disparar una flecha a los raíles por los cuales circula una vagoneta En esa vagoneta irá el especialista azul Y comprobaremos si efectivamente la vagoneta se para ante la flecha o no Vamos a ver que ocurre con este mito ¡Suscríbete al canal! Los especialistas han realizado varias pruebas y en todas ellas han conseguido hacer que la vagoneta se pare frente a la flecha Por lo tanto el mito de que una flecha puede parar una vagoneta es completamente VERDADERO Vamos con el mito loco que dice que con un bloque de guijarro podemos localizar los puntos cardinales dentro de nuestro Minecraft Si esto es cierto podríamos localizar el norte independientemente de donde nos encontremos solo con un bloque Por lo tanto el cámara directamente de crafteadores de mitos en primera persona Va a comprobar si puede localizar el norte solo con un bloque de guijarro Para ello en cada prueba va a intentar señalar en la dirección donde cree que está el norte y golpeará al aire Posteriormente sacará el mapa y comprobará si efectivamente la zona donde había golpeado es el norte o no Así que vamos a ver que ocurre con estas pruebas ¡Gracias! 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 Como hemos podido comprobar en las dos pruebas Efectivamente el cámara de crafteadores de mitos si ha acertado con el norte mirando simplemente a un bloque de guijarro Según estamos mirando al bloque de guijarro y según dice este mito En el bloque de guijarro en la textura podemos encontrar una forma de L Según lo estamos mirando ahora mismo en la esquina derecha superior Y esa L, la patilla corta indicaría siempre el norte Por lo que hemos podido comprobar si que es cierto Así que el mito de que podemos orientarnos con un bloque de guijarro es completamente verdadero Vamos a comprobar ahora si realmente se puede atraer a un cerdo con trigo una vez sea montado Ya sabéis que cuando los cerdos se montan en Minecraft la verdad que se vuelven locos Empiezan a saltar para todas partes sin ningún sentido Y lo que queríamos en Crafteadores de mitos era comprobar si efectivamente otro segundo jugador El que no está montado puede atraerlo con trigo o no Así que vamos a ver que ocurre Tras las pruebas es evidente Que el cerdo siempre sigue al trigo independientemente de que sea montado Con lo cual el mito que dice que se puede atraer a un cerdo con trigo aunque sea montado Es completamente verdadero El último mito que vamos a comprobar en el capítulo de hoy es el de si los creepers sobrecargados existen He de deciros chicos que si existen los creepers sobrecargados Por lo tanto el mito si sería verdadero En Crafteadores de mitos hemos estado investigando E intentando encontrar un creeper sobrecargado para verlo por nosotros mismos La verdad que ha sido una experiencia increíble Y además hemos tenido que tener muchísima paciencia Porque para que salga un creeper sobrecargado ya sabéis chicos Que le tiene que caer un rayo a un creeper normal Es un evento muy poco probable en Minecraft Más del 95% de los jugadores que han jugado supervivencia Jamás han encontrado este evento ya un creeper sobrecargado E incluso seguramente que algunos que se hayan cruzado con este creeper sobrecargado Seguramente que ni siquiera se han dado cuenta de que lo era Por lo tanto en Crafteadores de mitos hemos querido ver este creeper sobrecargado Y ver la diferencia realmente con un creeper normal Por lo tanto os vamos a enseñar por aquí lo que sería el creeper sobrecargado Y vamos a ver la diferencia que en este caso más que nada es lo que sería la explosión La explosión de los creepers sobrecargados es yo diría que al menos 4 veces superior a la de un creeper normal La única diferencia entre el creeper normal es un aura que rodea eléctrica al creeper Como veis por aquí Si he de deciros que los creepers sobrecargados tienen un poquito menos de vida que los creepers normales Ya que también pierden un poco de vida al recibir ese rayo que les transforma Por lo tanto ahora si vamos a comprobar lo que sería la diferencia de explosiones entre un creeper normal y uno sobrecargado La diferencia de explosiones es realmente increíble Y vamos a aprovechar estas imágenes para ir despidiendo este capítulo Simplemente esperamos desde Crafteadores de mitos que el capítulo os haya gustado Que os haya sorprendido Si os ha gustado dejar vuestro like porque se tarda un segundito y ayuda mucho Suscribiros al canal si os gusta el contenido Y nada espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 A… ¡Gracias A ver! ¿ us 2007